Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de dos años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sistema político o una ideología o una filosofía o una religión tienen que ser juzgados con rectitud en función del provecho que producen hacia la gente que practica esa religión y hacia la sociedad. Una religión, por ejemplo, que justifique e incluso que promueva el uso de la violencia no puede ser considerada una religión verdadera. Pero es que si eso decimos de una religión, ¿qué tenemos que decir de los sistemas ideológicos que justifican, promueven e incluso hacen negocio de auténticos crímenes? Me estoy refiriendo al aborto. No es lo único. También habría que hablar de otras cosas como la eutanasia, por ejemplo. Son millones las personas que mueren inocentes en el vientre de su madre que se ha convertido hoy en el lugar más peligroso en la tierra para un ser humano. Millones las personas que son asesinadas por sus madres, y no quiero juzgarlas porque muchas de ellas se encuentran en situaciones límite y necesitarían ayuda en lugar de promover que ellas colaboren en la muerte de su hijo, son asesinadas en el vientre de sus madres por un sistema que llega al extremo de vender los órganos de esos niños no nacidos para hacer negocio con ellos, para cremas, para trasplantes, para experimentación. Si a Hitler, que seguro que tenía alguna cosa positiva, o a Stalin, que seguro que tenía alguna cosa positiva, algo habría. Se les juzga con razón por sus campos de asesinatos en Alemania, en Alemania, en Alemania o en Siberia, si a Mao Tse Tung se les juzga con razón por los más de 30 millones que causó de asesinatos la revolución cultural en China. ¿Qué tenemos que decir del sistema ideológico que hoy domina el mundo, este nuevo orden mundial y que llega al extremo cruel de considerar la muerte de un inocente como un derecho, que tenemos que decir. Vivimos en un tiempo de profunda oscuridad, donde el bien y el mal ya están tan difuminados que muchísimos no son capaces de distinguirlos. Un tiempo tan duro, donde incluso los católicos y hasta católicos practicantes apoyan con su voto o apoyan cuando son legisladores estos crímenes abominables que son el aborto. Un tiempo tan oscuro, donde no se distingue, ni siquiera se hace caso a la ciencia. Se sigue hablando del caso Galileo como si fuera el gran crimen que cometió la Iglesia cuando Galileo, que tenía razón, estaba en el fondo simplemente difundiendo las ideas de Kepler, el gran astrónomo, y además tenía teorías, teorías que tenían razón. Y que tenemos que decir hoy, entonces, cuando la ciencia dice sin el menor género de dudas que desde el momento en que existe un embrión hay un ser humano distinto de la madre, que tiene derechos. Y esto no es una opinión. Esto es ciencia. Y además es algo que el propio derecho reconoce. Si muere el esposo, por ejemplo, o el padre, sin necesidad de estar casados, y deja a una señora, a su esposa o alguien que tenga algún tipo de derecho de herencia embarazada, ese nastiturus, ese bebé que no ha nacido, legalmente tendrá derecho a una parte de la herencia. ¿Por qué se le considera así? Porque se le considera un ser humano vivo. Si deja un gatito o un perrito muy querido por él, salvo que en países donde puedan heredar los gatos y los perros lo haya dejado en su testamento, no tiene ningún derecho. Hasta la propia ley reconoce que el nastiturus es un ser humano. Y repito, sobre todo lo dice la ciencia. Da igual, da igual. Son los mismos argumentos espantosos, terribles, que se utilizaban para justificar la esclavitud cuando se decía que los negros que eran traídos desde África en las sentinas de los barcos no eran seres humanos por el color de su piel. Los mismos argumentos. La ciencia decía pero claro que lo son, pero daba igual, estaba el negocio detrás. Y aquí en este caso se juega con la vida de inocentes y se juega además con el sentimiento de esas madres que son personas muchas veces necesitadas de ayuda y no que las ayuden o las inciten a hacer lo más terrible que puede hacer una madre que es matar a su hijo. Esa mujer que está embarazada no va a ser madre el día en que dé a luz. Esa mujer que está embarazada es ya madre desde el momento en que se ha quedado embarazada. Es ya madre. Y esto es la ciencia la que lo dice. Empujar a una mujer a que mate a su hijo cuando lo que necesita es ayuda y cuando lo que hace falta es salvar las dos vidas. La vida de la madre que ya es madre aunque el niño no haya nacido y la vida del que tiene que nacer porque tiene derecho a ello. Y encima hacer negocio con eso. Vender los pedacitos destrozados en el vientre de la madre o esperar a que crezcan un poco más para sacarlos y poder distribuirlos como material para trasplante que se ofrecen a los muy ricos porque a los pobres que eso no llega nunca. Es una prueba de la ignominia de este tipo de sociedad, de esta ideología, de este nuevo orden mundial. Defendemos la vida. Y defendemos la vida a los católicos y todo el que sea católico debería defenderlo con su voto. Defendemos la vida porque creemos en el Señor de la vida. Juan Pablo II decía que había dos culturas. La nuestra y la cultura de la muerte, que resuelve los problemas matando. La nuestra y la cultura de la vida. Resolvemos los problemas con la caridad y resolvemos los problemas abrazando la cruz en la cual nos encontramos con Cristo. Cualquier otra cosa no es humana. Y si decimos que hay religiones que promueven el terrorismo o lo justifican, tenemos que decir que hay ideologías que promueven el asesinato de los inocentes y que lo convierten en derecho para hacer negocio con ello. Que Dios nos ayude a estar siempre a favor de la vida del no nacido, del anciano o del enfermo porque somos creyentes en el Dios de la vida. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.